Tras la pérdida de González que se confirmó el día de hoy, los comentarios de parte del público no se han hecho esperar, donde se muestra el cariño que se había ganado la actriz y que ahora deja un recuerdo de ser una persona fuerte que luchó hasta el último momento. Pero también son varios los famosos los que han expresado sus sentimientos. A través de las redes sociales, una de las primeras en confirmar la información fue su amiga Leticia Calderón, quien dijo que su amiga había perdido la vida, siendo una víctima más del cáncer. También el programa de Tevi Azteca, Venga la Alegría, expresó sus condolencias en redes sociales. El director de contenidos, Alberto Siruana, dijo, descanse en paz nuestra querida Edith, paz y resignación a su familia y amigos. Joaquín López Dóriga comentó, lamento informar en la muerte de la querida Edith González, que durante años luchó contra el cáncer. Por su parte, fue Roger González quien escribió, lamento con todo mi corazón el fallecimiento de nuestra amiga de Tevi Azteca, Edith González. Una hermosa de corazón y brillante actriz te vamos a extrañar. Adela Micha dijo que en paz descanse, Edith González perdió la dura batalla contra el cáncer, mientras que Fernanda Familiar agregó, amiga querida, te quedas en mi corazón, en el de la familia para siempre. Abrazo con todo mi cariño envuelto en fortaleza. Fueron solo algunos de los muchos famosos que se han expresado ante la pérdida que tomó por una desagradable sorpresa a todo el medio de la farándula. Gracias por ver el video.